Buenas noches, 1989 marca la historia de Colombia, un año de horror. El narcotráfico le declara la guerra al Estado con carrobombas, con crímenes selectivos. Nos acompaña Javier Ayala, él es periodista toda su vida, además exdirector del noticiero nacional, en ese año doloroso en el que el narcotráfico quiso arrodillar a todo un país. Javier, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Mónica. Javier, hay que empezar preguntándonos por qué 1989, por qué ese año, qué tiene en particular ese año que se convierte en un calvario para Colombia. Sí, yo creo que en la historia del terrorismo en Colombia, pues 1989 ocupa el renglón principal. Yo creería que ese año fue como el escogido para tratar de someter al Estado. Los narcotráficantes iban tan seguros en el camino de lo que estaban haciendo, que yo creo que en ese año quisieron forzar no solamente la negociación, someter al Estado, pero además tenían en la perspectiva la posibilidad de una Asamblea Constituyente en la cual tenían que presionar, dijéramos, la nuestra adición. Yo creo que esto hace parte de toda la historia de 1989. Pues a modo inventario de esta tragedia reconstruimos el año del horror, 1989. En el vasto y feroz inventario de nuestras violencias en dos siglos de historia, 1989 resulta tan infame que merece capítulo aparte. Tantos fueron los muertos y la sangre vista y los bombazos y las masacres que Colombia no volvió a ser la misma. La mafia instaló la narrativa del espanto que antes estaba, pero solo en los campos. Los sicarios disparaban entonces como cruzados y como cruzados se santiguaban después de cada vuelta. Esa violencia no ocurre porque los asesinos sean todopoderosos, ocurre porque tienen cómplices dentro de las autoridades. Las autoridades saben perfectamente y han sabido siempre quién tiene armas y quién comete delitos. Entonces la reflexión en este aniversario es que el país necesita conocer las complicidades que hubo del presidente para abajo. Así fue la cronología de esta barbarie. 18 de enero, La Rochela. 12 funcionarios judiciales que investigaban la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio fueron asesinados a mansalva en esta peña por grupos paramilitares en el corregimiento de La Rochela, en Santander. Regresamos a ese lugar con Virgilio Hernández, hijo de una de las víctimas. Entre tantos, los miembros de la comisión estaban todos maniatados. Todos maniatados en la parte trasera de ambos vehículos. Ok, ¿qué pasa después? Ellos los rodean. ¿Cuántos? Los rodean, dicen los sobrevivientes, aproximadamente unos 50 hombres armados con metralletas. ¿Y se hacen allá? Y se hacen en la parte posterior, a donde nosotros nos encontramos. Ok. Y sueltan sus ráfagas de ametralladora contra los vehículos. 3 de marzo, José Antequera. El dirigente de la Unión Patriótica fue asesinado por sicarios en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. En el hecho quedó gravemente herido Ernesto Samper Pizano. Su crimen fue declarado de lesa humanidad. 29 de marzo, Héctor Giraldo Galvez. Por orden del cartel de Medellín, fue ultimado en Bogotá el abogado y periodista que representaba a la familia de Guillermo Cano. Gracias a sus pesquisas, el capo Pablo Escobar Gaviria terminó vinculado al magnicidio del director del Espectador. 4 de julio, Antonio Roldán Betancur. Un carrobomba con 100 kilos de dinamita detonado a las 7 y 45 de la mañana en cercanías al Estadio Atanasio Girardot de Medellín le ocasionó la muerte al gobernador de Antioquia. Según el expediente, fue asesinado por error, pues los sicarios del cartel de Medellín confundieron la caravana del alto funcionario con la del director de la Policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero. 16 de agosto, Carlos Valencia. El magistrado del Tribunal de Bogotá fue asesinado luego de que cuatro sicarios lo interceptaran en dos motocicletas. Ese día había confirmado la decisión de que la justicia procesara al capo Pablo Escobar por el crimen del periodista Guillermo Cano y días antes había ordenado la captura del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha por el magnicidio de Jaime Pardo Leal. Pocos se acuerdan de su muerte. 18 de agosto, Valdemar Franklin Quintero. Durante siete meses como comandante de la Policía de Antioquia, este coronel combatió sin tregua la horda de asesinos del cartel de Medellín. Fue sentenciado por cumplir su deber y a las seis y veinte de la mañana, sicarios le descargaron sus metralletas al vehículo oficial en el que se movilizaba. Recibió 38 disparos. 18 de agosto, Luis Carlos Galán. Era el virtual presidente de Colombia y, sin embargo, los asesinos lograron infiltrar su esquema de seguridad. Así lo llevaron al matadero, hacia las ocho y cuarenta y cinco de la noche, en la plaza central de Soacha, en medio del fervor popular, cuando los sicarios estaban dispuestos y estratégicamente ubicados, las ráfagas cegaron la vida del hombre que enfrentó a la mafia. 2 de septiembre, bombazo al espectador. Pablo Escobar y sus secuaces pusieron un camión bomba cargado con 60 kilos de dinamita en las instalaciones del periódico El Espectador. No hubo víctimas mortales, pero sí 73 heridos. Con la rotativa averiada, el diario circuló al día siguiente con este titular. Seguimos adelante. El 16 de octubre de ese año, la mafia también le puso un bombazo al periódico Vanguardia Liberal de Santander. 29 de octubre, Jorge Enrique Pulido. El director de Mundo Visión fue acribillado a la una y cuarenta y cinco de la tarde en Bogotá. Falleció días después. Fue uno de los periodistas más duros contra Pablo Escobar. 15 de noviembre, Álvaro Ortega. Seis impactos de bala recibió el árbitro Álvaro Ortega, de 32 años, en Medellín. Tras su crimen, se suspendió el torneo de fútbol colombiano. Fue el único año donde no hubo campeón. Ya entonces, distintos carteles habían infiltrado el fútbol profesional. 27 de noviembre, avión de Avianca. 107 personas murieron cuando a las 7 y 19 de la mañana, un avión Boeing 727 de Avianca explotó en pleno vuelo en inmediaciones de Soacha. Aunque todavía hay controversia sobre los hechos, para la justicia colombiana se trató de un acto terrorista del cártel de Medellín. 6 de diciembre, el DAS. El cártel de Medellín activó un bus cargado con 500 kilos de explosivos en las instalaciones del DAS en Bogotá y provocó la muerte de unas 60 personas y dejó otras 500 heridas. Ocurrió a las 7 y 33 de la mañana. ¿Cómo logró sobrevivir este país a semejante vorágine? El reputado periodista de investigación Alberto Donadío lo explica así de crudamente. La población en Colombia siempre aguanta y el colombiano sigue trabajando, sigue por su cuenta, para defenderse él y su familia, sigue trabajando por el país. Son los gobiernos los que trabajan en contra de los ciudadanos. Nos tenemos que renovar. Juan David La Verde, Noticias Caracol. Y vamos a cambiar.